Un partido tremendo, sobre todo de dos hombres. De Bale, el autor de este primer gol y del hombre que le da la asistencia, James Rodríguez. El colombiano y el galés se juntaban en esta primera acción del partido, minuto 2. Bale ponía por delante al conjunto blanco, Benzema, en su regreso a la titularidad. Tenía otra clara oportunidad, no conseguía superar a Dan. Y el Betis reclama penal, tiene una de las primeras acciones de peligro del conjunto verde y blanco en el partido. El recorte de Rubén Castro, Marcelo Balsuelo, no señalaba nada al colegiado Hernández Hernández. Una de las primeras ocasiones para Cristiano Ronaldo. Lo iba a intentar el portugués, pero siempre iba a encontrar al guardameta del Betis. Golazo de James, minuto 39. Tremenda la falta directa, potente, colocada, zapatazo con la zurda. Imposible para el guardameta, era la primera obra de arte del partido de James. No iba a ser la última, todavía en la primera parte. Keylor Navas comenzaba también a ganarse el sueldo dentro del partido. Evitaba el remate de Rubén Castro. El partido se marchaba 2-0 al descanso, pero a los dos minutos de la segunda mitad, Benzema hacía el 3-0. Una jugada en la que no hay fuera de juego de Bale. Benzema de cabeza hacía el tercero. Y en esta acción iba a llegar otra oportunidad más para el Real Madrid, que terminaba con el despeje, con el intento de disparo de Kroos, y con otra obra de arte de James Rodríguez. Minuto 50. Y otra magnífica factura. Golazo del colombiano recogiendo esa pelota. Y elevándose de chilena para rematar cuanto antes esa pelota. El partido estaba ya sentenciado, eso sí. El Betis tenía la oportunidad de marcar. Penalti de Varane sobre Jorge Molina. Llega antes el jugador del Betis, Hernández Fernández. Señalaba penalti en esta acción. Un penalti que lanzaba Rubén Castro y que detenía Keylor Navas. Mantenía su puerta cero Keylor Navas en otra gran actuación del meta costarricense. El Real Madrid tenía un final plácido de partido. Cristiano Ronaldo tenía otra buena oportunidad en esta acción ante Adán. Se lo pensaba el portugués, disparaba, se encontraba con el defensa, que gritaba prácticamente sobre la línea de gol. El tanto de Cristiano. El Real Madrid lo seguía intentando. Estaba cerca de conseguir otro golazo Sergio Ramos. La chilena se estrellaba en el poste. Y el que se iba a marcar de nuevo iba a ser Gareth Bale. Zapatazo tremendo. Desde 25 metros el balón a la cepa del poste. Golazo de Bale. Dos goles de Bale. Dos goles de James. Victoria goleada del Real Madrid. Cuatro puntos suma al equipo de Benítez. Real Madrid 5-Betis 0.